Señor Iván Hontaneda, ministro de producción, comercio exterior, inversiones y pesca. Señora Joa Chong-Ki, viceprefecta de la provincia de Los Ríos. Señor Robert Córdoba, subsecretario de comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Señor Charles Michel Gerutz, embajador de la Unión Europea. Señora Marianela Ovilla, presidente de AEVE. Señor José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEVE. Señor Iván Wong, vicepresidente de AEVE. Damas y caballeros. Por cuarta ocasión, estamos juntos, academia y sector bananero, para presentar soluciones al agroecuatoriano. Atravesando como todos una nueva realidad que nos permite reinventarnos con empatía e innovación. Como SPOL, presentamos nuestra quinta edición del Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad CIP 2020. Esta vez, en modalidad virtual, con el lema, la biotecnología, aliada estratégica en la recuperación agroindustrial post-COVID-19. Considerando que en esta nueva realidad la biotecnología es y seguirá siendo protagonista, no solo desde el punto de vista de la medicina, sino desde muchos otros ámbitos de la vida, especialmente en el agro que hoy nos alimenta. Es un año de movimiento y creatividad para la ciencia, la divulgación científica no se detiene. La tecnología es una aliada estratégica importante. Por eso, no resulta extraño que el CIP, junto con la Convención Internacional del Banano, explore estos temas virtuales. En cada edición CIP se congregan centenares de asistentes. En esta ocasión, más de 700 participantes, nacionales e internacionales, que buscan aprender y actualizar conocimientos asociados a las áreas que comprenden la biotecnología y la biodiversidad. Y por ende, el bioconocimiento y los bionegocios. Y en este año, esta no es una excepción. Del 5 al 8 de octubre, más de 40 expertos y científicos de 15 países del mundo presentarán temas importantes en torno a los grandes retos de la producción de América Latina. La biodiversidad nativa, los nuevos productos impulsando en la bioeconomía post-COVID-19, la robótica para la producción de plantas forestales, las lecciones aprendidas del COVID-19 que nos permiten enfrentar al Fusarium raza 4 tropical, entre otros temas. La SPOL no para. Pese a la situación global de la pandemia del nuevo coronavirus y las repercusiones del mismo, la investigación, la docencia y la divulgación científica deben continuar. Necesariamente nos veremos, debatiremos y estableceremos relaciones a través de una pantalla. Será un evento con nuevos desafíos e innovación. Y por qué no, de nuevas oportunidades y posibilidades. Aprovechamos las ventajas inherentes de los medios online para llegar a una audiencia más amplia y global. Y disfrutemos de esta quinta edición CIP 2020 modalidad virtual, cuyo objetivo es continuar siendo un escenario donde promueva la interacción de nuevos actores para el desarrollo y promoción de la biotecnología agrícola. Y en un tema más personal, como yo soy una mujer que cree en las visiones y en las visiones y en las bendiciones de Dios, el fin de semana, con mi sombrero de ama de casa, me tocó ir a hacer compras. Y en el supermercado, me dio una grata sorpresa el poder adquirir banano orgánico. Eso que solamente lo podía adquirir desde el Ecuador en Estados Unidos cuando iba a Whole Foods o a Trader Joe's. Hoy lo pude hacer en el Ecuador. Y también pude comprar una nueva versión de plátano. Me parece que se llama el hawaiano, le preguntaba a Inet. Y el día de hoy, con mi sombrero de mamita, cuando desayunaba con mi hija de 8 años y me preguntaba, mamita, ¿a dónde vas? Y yo le comentaba que venía a inaugurar este congreso. Y ella me decía, ¿pero qué vas a hacer? Y yo le decía que yo iba a celebrar este trabajo entre la academia y el sector productivo. Y que venía a renovar los votos de trabajo en conjunto. Y agradecer la visión que muchos de ustedes han tenido en apoyar a nuestra institución. Y como rectora de la SPOL, quiero decirles que me siento muy orgullosa de que nuestro CIBE, nuestro Centro de Biotecnología del Ecuador, esté viviendo en 100% esto que se lo hemos encomendado a toda nuestra universidad. Volcar nuestro conocimiento y nuestro trabajo hacia solucionar los problemas reales de los sectores productivos y sociales. Y hoy, esto es una realidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.